hola mis amigos quería mandar un saludo especial a mi pana rino de las avanzadas dirigente del equipo reina del cisne que el día de hoy va a disputar el campeonato a las tres y media de la tarde en la cancha de la avanzada espero les vaya bien desearles lo mejor y un fuerte abrazo para todos los que conforman el equipo reina del cine de parte área y más